¡Arriba para el Palo de Gana! ¡Uno Guanajuato! ¡Claro! ¡A los dos, Martínez Lichera! ¡Belí, vexima, de San Pancho! El Kichiriki, Ferra, Abel, Seto, Emiliano, Alex, Chava, Sammy, Gerga, Camino, Gustavo, Chavo, Garesepe, de Camino y Hueso. Me gustes ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo Me lo quita Me gustes Quiero amarte, mamacita ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo Me lo quita mi gozo es El amarte Pucho y na ¿Y quién me lo quitará? 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias!